¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escudo Estamos de aquí preparados He venido a comprar Velothball Me he quedado sin apenas dinero Así que por ahí Bastante chunguel A ver qué pasa aquí Y poquito más Que comentaros Voy a volver a la islita No sé si tengo que hacer toda la parafernalia De bajar a esto No, parece ser que no Y nada, vamos a tratar de buscar Todos los Diglets Que nos faltan en el día de hoy Y tratar de conseguir Más nivel de Kutfu Que me han dicho que al final Tiene que estar En nivel 60 o así Lo tengo nivel 38 Vamos a ver, creo que es nivel 38 38 en el que lo tengo Recordaba bastante bien Y a ver, a ver qué pasa Si tenemos suerte o no tenemos suerte Lo subimos suficiente de nivel Para poder Para poder darle ahí durito En la torre del agua De las aguas He decidido empezar por las torres Por la torre de las aguas Vale No sé si es 100% real Lo que me habéis dicho O no A alguno de vosotros De que tiene que estar en ese nivel Espero que no Que queréis que os diga Pero bueno Ahí capturados Seguimos aumentando también Los registros en Apokedex Así que bastante Bastante bien Sube nivel 39 Ahora también Estoy pensando en quitar Algún Pokémon Del equipo Pero claro Si estoy capturando También tal A ver Por aquí me queda Este Diglet No sé exactamente Dónde están los Diglets Así que hay que estar atentos Por aquí aún me quedan 13 13 Ni más ni menos que 13 Hay que estar bien pendientes Porque Son unos cuantos Los que nos quedan Pero bueno Eh no 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 Espera Vamos a guardar Eso sí Porque he capturado ahí Un Pokémon Pero Pues nada Esto y nada No ha habido suerte No lo queremos No queremos Ahí está Vale Ahí Perfecto Disculpad Que tardase tanto Ese ya lo tengo Que lo capturé antes Vale Por aquí no hay ningún Otro Diglet O no lo vemos Me ha hecho gracia He visto en Twitter Que si os ponéis a Meltan De primer Pokémon Va mega lento Y tarda Una barbaridad En En llegar A junto tuya Hay que estar Muy pendiente A ver Si tenemos suerte O no tenemos suerte De encontrar Todos los Diglet Supongo que en la roca No se pondrán Quiero suponer Mira aquí hay uno Genial Ya nos quedan 12 Turun turun No sé cuántos llevo Yo creo que llevo ya Unos cuantos Pokéball Pero Porque te dan Una Pokéball Mira aquí hay otro Bastante bien Me voy a acercar al señor A ver si te dice Cuántos te quedan En general O si te dice Cuántos te quedan En cada En cada una De las zonas Estaría bastante bien Sería un bonito detalle Que te dijese eso Pero bueno Estas piedritas Pueden confundir La verdad ¿Dónde estaba el señor De los Diglets? ¿Era ese de ahí arriba? No Yo creo que era antes De cruzar el puente A ver Muy buenas Te doy una gran selección De ingredientes muy frescos Vale Ahora mismo no quiero Y ahora encima De comprar Balls Pues ¿Qué tal Oscar? Compañero Gracias Iker Vale Ese lo tengo A ver si nos dice algo Este Señorito Hola ¿Qué tal te va? Gracias por tus Pues no 45 Más han regresado A mi lado Te faltan 105 Casi nada Bien Encontraré Anda mira Un Meowth de Alola Así de buenas a primeras No queremos Mote Ya tenemos Meowth Así que nada Vale Vale Te va dando Regalitos Pues hay que Venir junto De él Vamos a capturar Ya este Jigglypuff Todos con los que nos crucemos Hoy sí que los vamos a matar No vamos a huir Vale Vamos cambiando Los diferentes Pokémon Y ya está Tengo a Zamacenta De primeras Pero luego si eso Pues ponemos a Lunala Si nos quedamos sin PP O cualquier cosa No pasa nada En este caso No tengo a Jigglypuff Así que vamos a tratar De capturar Punto número 1 Y Jigglypuff atrapado Hemos tenido ahí suerte Los registramos en nuestra Pokédex Acabo de ver tu mensajito Oscar Lo estoy viendo ahora mismo A ver Se han registrado en la Pokédex No queremos He encontrado unas cuantas piedras lunares Creo recordar que este se evoluciona Con piedras lunares ¿Qué Pokémon es este? Vale Si vienes Te mato Ya que estoy diciendo Que hay que entrenarlo Vamos a entrenarlo Bien Nivel 60 65 Será lo suyo Gracias Oscar Pues lo que te digo El día 25 Ya ni al stream Ya en principio Me iré ya para mi casa Para Vigo La Switch Sí que seguro 100% Que me la llevo Pero Claro En el portátil Tengo el Minecraft Y no sé si me va a tirar El otro juego Y no sé si voy a poder Hacer directos Porque vale Inicialmente Hola Rater Sí que voy a Voy a tener internet En la primera casa A la que voy Pero la segunda Dependo de mis padres Si se vienen o no Entonces Pues eso A ver Hay que estar pendientes Rama Creo que ya tengo Mira pues Con esto yo creo que sí que ya debo de tener las 8 ramas que me pedía la chica Mira Allí al fondo Estoy viendo un Ah no No es Me ha engañado este A ver por aquí Vamos a coger los vatios No veo Por aquí Diglets No me toquéis a Zamacenta Una super poción Yo le voy dando por si acaso Todo el rato Por si acaso no lo veo Y me paso por delante Pues mira Ya ni lo tengo que evolucionar Yo lo capturo Y ya está Rater Lo puni A ver Me arriesgo y trato de ir a la torre Sin entrenar Me he pasado un biglet Pues ahora voy para atrás Si me dices un poco de indicaciones Te lo agradezco Rater Pues eso Mi plan es irme a casa de mis padres Pero después claro La casa de verano Como no estamos más que un par de meses No No tiene internet De primeras Entonces Hasta que no se muden mis padres No voy a tener internet allí Entonces No sé cuándo iré para allí No sé si tardaré mucho O qué Porque no creo que pongan las dos líneas ¿Qué queréis que os diga? Yo no pondría las dos líneas en las dos casas Y solo voy a estar un par de casas Pero bueno Activan una Y si están en esa casa La tienen activa Y si se van una a otra Pues ya está Lo puni atrapado Nivel 40 Puño dinámico Qué bueno Puño dinámico Me gusta Solo que tiene poca precisión ¿Qué quitaría? A ver Me gusta Puño dinámico Igual Golpe aéreo Por la potencia Pero bueno Vamos allá Vamos a Ponérselo Puño dinámico Y vamos a Volver para atrás A ver el diglet Que me decía Rater Sí, pero No va a ser un par de días Es que seguramente me vaya Mira, ya hay uno Seguramente me vaya Un mes, mes y medio De vacaciones Por ahí Ya no Bueno, no son vacaciones Estoy en el paro Mi mujer está de ERTE Pues Pues eso A ver Por aquí no lo veo Tío, Rater Decías el de la esquina A ver Aquí no veo ninguno Y luego En Denia Ya cuando Me vaya Denia A casa de De Los padres De mi mujer Ya sí que Ni de broma Internet allí Porque no tengo Ni cobertura Como para tener internet Así que imaginaros No sé si te referías Al de la esquina De aquí, tío Rater Rater ¿Sigues por ahí? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo, compañero? Jigglypuff Jigglypuff A ver Vamos a este Oh A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vale Me suena tenerlo Me suena que lo tengo Así que no lo voy a capturar Vamos a tratar de matarlo De un golpe Si puede ser Eh Blip Buf Y si no pues ya me saldrá ¿Sabes? Vamos a buscarlo Como los tengo ordenados Alfabéticamente Será fácil De identificar A ver Pokédex Eh No sé si me va a aparecer aquí Vamos a la B Eh Tu, 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 tu Beartic Si, si que lo tengo Si que lo tengo Perfecto Me quería sonar Me quería sonar Que lo tengo Vamos a este lado Otro Otro Jigglypuff Vale 200 vatios Por aquí Vamos a coger este objeto Yo creo que se ven bastante bien Los Jigglypuff ¿No? Como para Que haya Entre hierbas O algo así Vamos a ir a junto a la playa A donde la playa A ver si Vemos alguno Ya tengo a Abra Si quieres ir jugando tú Oscar El juego lo entiendo perfectamente No creo que haya ninguno Por hierba alta Sinceramente Vamos por aquí No por aquí nada Por aquí no hay O no lo veo Vamos a decir No veo ninguno Odio cuando se pone así la cámara Tío Porque aún encima la mueves Y como que No se mueve bien No sé por qué Mira aquí hay uno Genial y maravilloso A ver Otro de estos Vamos a poner este a cargar Porque me parece a mí que Estabas muerto Que mortini Me encantaría Encontrarme Los 151 Los 105 Que me faltan Me encantaría Encontrármelos En el día de hoy Va a ser Mega imposible Pero bueno Estaría bastante Chido Tenemos un tercio Aproximadamente De los Diglets Que son necesarios Muchas gracias Eduardo Compañero Ahora te encuentras Cuéntame algo de ti Vale Miniseta Por aquí no veo ninguno Rockrath Si yo creo que si que lo capture Por aquí dando vueltas Por el centro no suelen Estar pero Hay que descartarlos Mira este no lo tengo Este no lo tengo El Confi El Confi Este siempre me ha parecido Un Pokémon curioso No sé si alguien En algún momento Lo habrá utilizado Para competitivo Algo así Me parece un Pokémon Débil Pero bueno Son de esos que tienen que meter Así un poco de relleno Pero bueno El diseño está chulo Pero Nah Como Pokémon no vale mucho Yo creo Es que si estoy capturando Todo el rato Se me van a meter al equipo Automáticamente creo Mira Aquí tenemos otro Vale Y de esta zona Me quedan 8 En esta zona Me quedan 8 Aquí el objeto Tarrito de miel Si alguno se quiere conectar Aquí Y quiere hacer un gesto Y regalarme Algún Pokémonito Por intercambio Que le sobre De estos complicados De capturar Mira Mira ahí veo otro Diglet Perfecto 7 7 Mira allí Al fondo veo otro Yo Quiero pensar Que Los diglets Estos Son puntos Que marcan Y que se puede encontrar Un algo Si pones todos los puntos En el mapa Señalas donde están Cada diglet Estaría igual Porque no tengo Si no te daría alguno Joder Que género ese Eres José Compañero Ahora me entran ganas De darte Algo tío Pero Complicado Y tu prevolución No sale tío No te tengo A ver A ver A ver Por aquí Vemos alguno Si veis algún diglet A avisarme Mira aquí hay dos Diglet Cinco Con este cuatro Nos quedan Uf Ese está mega escondido Este es fastidiado Tres Hay que tener mucho cuidado Porque hay algunos Porque hay algunos Que están bien escondidos Lo que hay es un mogollón De objetos Tío A ver Una brita Una pokeball Por aquí no ha estado Aquí arriba tenemos Alguno No parece Un chanshi Venga vamos a por chanshi Que no lo tengo Me he pasado Otro diglet ¿Dónde? Crater Trata de Cuando me digáis eso Trata de decirme Alguna Indicación Te lo agradezco ¿Por dónde estaba tío? Me está molando muchísimo Dani El DLC Me parece Bastante Interesante Todavía no he podido Ojo Y sí que Recibe Experiencia Dime Pues al lado de tal árbol No sé qué El DLC Yo creo que está Muy logrado Tío La isla No es pequeña Me parece un área silvestre Que no es pequeña Te ponen lo de los diglets Para Para entretenerte Me parece Que está bastante bien Las torres todavía No las he probado Claramente A ver Vamos en aquella dirección Hay trozos Vamos a ver el mapa Un momento Claro Es muy poco mar Lo que Coge este área Así que Vamos a ver Por aquí tiene que haber Alguno más Aparte del Que me he pasado Que ya me decía Rater Buah Este Porque le estaba dando A la A Me faltan dos Porque le estaba dando A la A ¿Puede haber diglet en el mar? No No, pero hay islitas Tío Entonces entiendo que Entiendo que no Que no puede haber diglets En el mar Pero Si que entiendo que puede En las islitas Puede haber Por eso decía A ver hasta donde llega Esta zona Vamos a tratar de ir Zona por zona No veo No veo Tío Diglet Por aquí Yo le voy dando Todo el Rato La A Por eso cada vez Que veis que me giro Hacia Zamacenta Veis que Que Se le pone la exclamación Tengo Tengo Sinis En Si que es cierto Que en el espada Tengo No se si Todos los No se si Llega a coger Todos los Iniciales Pero en el escudo Tengo Porque también No habéis pasado Mira Los Sinis Que tengo A ver Sinis Creo que lo tengo En la caja 7 Si no recuerdo mal Ahora se me habrán Camuflado Algunos de los Que he capturado Pero mira Tengo Este Shiny Y ahora dos Shiny Tengo Charizard Shiny Como ves aquí Tengo dos Que significa La carita Del lado del Símbolo de Shiny Tengo dos Y uno Oh Digamax No me había dado Cuenta de eso Si por supuesto Que tengo tu Charizard Este también Lo tengo Shiny Hombre Yo todo lo que me dais Ni de broma Me desahogo del ¿Qué significa La carita rosa Ahí de Apalurdao Eh ¿Cuál más tengo Shiny? Es que aquí Claro Se me han Colado algunos Tenía otro más Shiny Algún otro más Ah bueno El Meltan No 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 juego Competitivo No tengo Tiempo Y no soy Bueno Hace mucho Que no Y este Mira Tengo dos Ibis ¿Qué significan Estas caritas? No sé No sé No me sé La tabla De tipos Ahora Como para Para eso Tío Tengo dos Ibis Y no sé Si tengo Este Mira Este me gusta Mucho El Gardevoir Shiny Me mola Y Tengo este Algunos De los que Me van Intercambiando Me gustaría Jugar Competitivo Pero La tabla De tipos No me la sé Muy bien La tengo Medio Olvidada Y tal A ver Me quedan Dos Los Digles Se ahogan Claro A ver Por aquí Tiene que haber Entiendo que En hierbas altas No puede haber Realmente Shinies Mierda Le daba a silbar Sin querer Vamos a volver Por aquel Prado de allá ¿Cuántos Pokés En total Son en En torno a 100 100 y algo Creo Los que han metido Nuevos Por cada DLC Creo que son 100 Pero al final Son 100 y algo Porque De los antiguos Más los nuevos Por eso son 100 y algo Son 100 de los viejos Sin hacerles nada Más Los nuevos diseños Y tal Por eso se le enciendo Pedía algo Pokémon Nuevos A ver Yo no veo Más Digles Por aquí Por la playa Vamos a dar Otra vuelta Por aquí Yo le voy dando Todo el rato A la A Por si acaso Me salta Alguno Que no veo Paso por ahí No le estoy dando ¿Sabes? Vista Vista de lince Tampoco es que tenga Tengo a Kingler Pero no tengo A Krabby Ahora que lo pienso Creo A mi me parece Interesante El El DLC Me parece Que está Bastante logrado Me parece Que está Bastante bien Es un área Silvestre Que no me parece Que esté Muy vacía Que Ayer lo comentábamos Quizá a lo mejor Esta zona un poquito más Pero Cuando te adentras Ya más No me parece Que esté Nada vacía Lo está jugando Bastante gente Porque Da de vez en cuando Algún lagazo Que otro Vamos a volver Por esta zona Uy Estarme creo que no lo tengo Así que guay Estarme creo que no lo llegué A coger En el día de ayer Vamos a probar Con una Veloz Ball Si no le hacemos Una cuchillada Y Ultra Bolas Las Veloz Ball Me parece Tío Las Mejor Ball Que hay Quitando la master ¿Vale? Siempre quitando la master No me seáis No me seáis Registrado Transferido A ver Yo creo que Es que No sé Vamos a probar Si esta Esta islita de aquí No Es más Es otro Así que vamos a Coger esta Ball Bote de calcio Y había otro objeto Por aquí Saquito Veis Es que Enseguida Cambiamos de zona Vamos a volver Porque me quedan Dos Nada más Unas En diez Si quieres Si quieres a Rowlet Tienes que En diez En diez Si no Está A ver Me acaba de dar A ver Voy a hablar con él Pero me acaba de dar Un miauz De Alola Una vez más Ha regresado a mi lado Slowpoke Vale Si te va Pero solo te va dando Si vienes ¿No? Entiendo Vente te daré algo Entiendo que no te los da Luego todos acumulados ¿No? Tienes que venir Cada vez que tal Como de diez En diez Como más Bueno ahora me ha dicho De veinte A ver Gracias Rater Si no Ya sabéis Tiro de Tiro de guía Y punto No sé si ya hay Alguna guía Donde hayan registrado Ya Los 151 Diglets Entiendo que son 151 Por Referencia Al primer Pokémon Supongo Bueno Y el miércoles ¿Qué creéis Que no os van a A presentar? El Remaster De Yoto El Let's go Yoto O qué Ojoen ¿Cuál creéis? Yo ya Digo que me gustaría Que fuese un remake Pero Si es un remake No tipo Let's go Sino un remake Aquí de Tal Como hicieron con Rubio Mega Pero de Blanco Del blanco Que dicen que es El segundo mejor Pokémon A nivel de historia Está valorado A nivel de historia Como el segundo mejor Pokémon Y el blanco 2 Cambió bastante Y yo no lo he jugado Tío Y me da Me da rabia Jugué nada El blanco 2 Lo jugué Me lo compré En inglés Y mi nivel de inglés Es pésimo Entonces No me enteraba bien De la historia Estaba jugando por jugar Y no No me va a mí eso Aquí Vale Justo aquí Cambio de zona Sería Let's go Yoto Tú dices Sería mejor Remake De Perle y diamante Perle y diamante Pero No sé Yo ya te digo Quizá A ver Perle y diamante Es que quizás Que lo he jugado Hace nada Porque Me descargó una aplicación Para tener el Pokémon En el móvil Y mientras iba en el metro A trabajar Y demás Me lo jugaba Todos los días Ahí tenía Una horita Sí Ya sé que puedo jugar El blanco en el PC Pero bueno Con un emulador También ya te digo Lo tengo Me lo podría poner En el móvil Aunque ahora en el móvil Me daría un poquillo De pereza Y Y no sé Podría también Tratar de comprarlo Por Wallapop O algo así Que bueno La gente se pasa Porque te piden 30 pavos Por el blanco 2 Y digo Vete por ahí ¿Sabes? De estos de segunda mano A ver No habrá por aquí Algún escondido De estos que No se ven Me faltan dos En esta zona Tío No pueden estar muy lejos Es que tampoco quiero Cambiar de zona Y que Luego no me acuerde Cuántos hay aquí Yo creo que he visitado Todo Tío Ah Seguro que hay alguno Aquí Camuflado Igual que estaba En el otro ¿Qué tal? Zote 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 o como Te llamo Intercambias alguna menta No las utilizo Si quieres Te Te doy Pero A cambio de algo Bueno Estoy en el directo Encontrando Biglets Y tratando Y tratando De subir El Kugfu Que en verdad Debería centrarme Más en lo del Kugfu Que encontrar Biglets Pero bueno No sé Que mentas Tengo ¿En qué Bolsa Están? Turun 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 A ver En tesoros Menta alegre Está en objetos Varios Es que si se pudiese Buscar aquí Sería brutal ¿En qué Parte de la bolsa Está? ¿En vallas? No creo que esté En vallas ¿No? Objetos de combate Tampoco creo que esté Hola el master Estoy tratando de Ahora mismo estaba buscando Las mentas Ya tengo ninguna menta Me suena tener alguna menta Menta sería ¿Esto para qué servía Lo de las mentas? Ah vale Crece de forma uniforme Menta Alocada Pues no No tengo Menta alegre Tengo esas Turun Necesito ayuda Para encontrar Los diglets Tío Me faltan dos Aquí No No los encuentro No me puedo Comprar La mejora De disco Extraño Yo me lo encontré Aquí Creo que eso Lo tengo Aquí Pero las mentas Cuando las utilizas Eso la verdad Yo siempre he estado Oh Esto no es como Pokeball Es que Ya te digo Que Yo me lo encontré Aquí Mira pues Ya encontré uno Me falta el último Aquí Hablo de comprar Porque Ya lo usé Ah vale Perdóneme Señor Ritu A ver Vamos a darle Un repasito En la torre de batalla Pues en la torre de batalla Puede ser que esté en la torre de batalla A ver Me cago en la mar Las mentas son para la crianza Si juegas competitivo Vale Pues entonces Como no juego competitivo Si algún día me jugase competitivo Ya pediría ayuda O cualquier cosa Lo que sí que tenía en la espada Era un Diglett Shiny Para los huevos Diglett Shiny Con todos los IVs al máximo Que me lo habían pasado Así que Pues Tote Si te sirve alguna Yo no tengo problema Ahora mismo Yo igual que en Pokémon Go Mi Mi fan Es encontrarlos a todos No A Zaggy ¿Dónde estás Amiguito? Vale Solo me queda uno Tío Es que no puede ser tan complicado Que me falte solo uno Y no verlo Pues yo anoche Acabé la Poké desde el DLC Joder macho ¿Has metido horas? Yo es que tampoco Le he metido muchas horas Creo que llevo solo Cuatro horas Con lo de hoy Dándole al DLC Veo un vídeo de ubicación de los Diglett Ya pero Ver un vídeo me da pereza Preferiría típica guía En el que te lo marcan En el mapita Donde están Gracias Ariel Gracias Nicolás Literalmente toda la noche Me gustaría a mí ¿Ves? Es que aquí ya me he cambiado de zona Tío No quiero que me cambie de zona Amacenta Aquí te has quedado ¿Eh? Eh wey Buceo bol A ver Ya veréis como al final Está en el sitio más fácil De todos Debería estar entrenando También a Kutzu Porque quiero ir a la torre Tío ¿Dónde estás? Pesado Voy a matar un Pokémon Voy a matar a este Me gustaría encontrar los máximos posibles Hoy Quitarme Ir limpiándome zonas De abajo De abajo arriba Me gustaría bastante ¿Qué queréis que os diga? Left key Lo siento amigo Me caes bien Pero No ha sido posible A ver Va a estar camuflado en alguna de estas No tío Qué pereza Quiero esperar Y suponer Que no hay En tierras altas Se pueden camuflar Un poquito Pero Tanto como Meterse en la hierba alta Espero que no A ver A ver A ver A ver Tío Seguro que está en el sitio Más fácil Del mundo Vamos a matar a este Ahora Porque me estoy poniendo Nerviosito Venga Zamacenta Mátalo Y ahí alguien Que ha conseguido Meter en el juego El Zamacenta Y el Estación Shiny O Eternatus Shiny O que lo ha logrado De alguna manera O algo ¿Sabéis si eso ya Lo han desbloqueado? Casi me pasan Un sol galeo Shiny Tío Sol galeo Mola muchísimo El diseño Y Shiny Ahí en Rojo Que te mato Va a estar aquí Va a estar aquí Va a estar aquí No vas a estar aquí No Perro No vas a estar aquí No vas a estar aquí Si Está ahí Me cago en su madre No lo veía Vale Creo que es el La segunda zona En la que Encuentro Todos los Shiny En todos los Diglets Ya me gusta Todos los Shiny Vamos a ver Esta parte de aquí Está completa Vamos a esta zona De aquí Todo esto Es bastante Amplio Así que Vamos a Ir de isla En isla Creo que Hacia la parte De aquí No he visitado Mucho Así que Vamos Un poquito De isla En isla Del mar Mira a ver Esta que Que me aporta Propiedades de Estalina blanca Que frota bien Tatatá Borrón y cuenta nueva Los puntos base De algún Pokémon No No quiero esto Que pereza ¿No? Volver a entrenar Un Pokémon Bueno No me he fijado Si he hablado Con ella No veo Diglets Aquí No No hay ningún Diglet Vamos a esta isla Aquí yo creo Que he capturado Unos cuantos Vamos a Tentacul Tentacul Creo que no Lo llegué a coger Vale Vale y ahí está tentacul, o era tentacruel, era tentacruel creo ah, pues ni uno ni otro flecha venerosa, pues mira que bien en esta isla se puede, en esto de aquí se puede subir o algo a ver si viene ese serpido y me enfrenta a él y punto pluma bella pluma guante pluma músculo, muchas plumas aquí vale, pues esta pluma mente, y creo que había otra por aquí, sí otra pluma mente pero si te estoy cargando, ¿por qué te apagas? vamos a ir al máximo de este mar vale y acto seguido este creo que no lo capturé a Fletchindar vamos a capturarlo capturé creo que a la evolución pero creo que a este no veloz bol y a ver si tenemos su hortacita una vale me mola que me pase eso parece que se va a salir pero de repente te dice eh, confirmada la captura me alegra me alegra eso registrado registrado en esta yo creo que estuve y cogí alguno en esta yo creo que estuve y cogí alguno algún diglet hay un dito ahí miniseta mira aquí hay un diglet que se me pasó siete me quedan siete de aquí otro aquí me quedan seis ojalá ya podría ser siempre así trozo de estrella fragmento y este pokemon ¿cuál es? es un dito sí la verdad es que dito en azul mola más hay que reconocerlo que mola más a ver hay otro dito ahí acopio gol ¿otra? a ver algún diglet que me haya saltado por aquí esperemos que no aquí está el saquito de polvo por aquí nada nada a ver a ver por aquí parece que que no me dejo ninguno pero claro nunca se sabe está claro que si me he olvidado de alguno va a ser en esta islita lo tenemos todos claro ¿verdad? algún puñetero me tendré que dejar en algún lado pero esperemos que en esta isla no sea venga vamos a coger la bici y nos vamos a ir yo creo a dar un 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 más hacia allá yo creo que esto es el límite ya ¿no? por lo que estoy viendo hemos llegado ¿no? pues ahí ya hay el mar este tosco ¿veis? aquí ya no me deja pasar vale pues vamos de islita en islita espero no haberme dejado ninguno aquí tentacle ya lo tengo así que nada si me pilla sarpedo me enfrenta a ti y me pillo sarpedo a ver a ver si tenemos suerte limpiamos esta zona también que el tosca me cago en tu madre que el tosca a ver entiendo que esa cueva de ahí no cuenta como este mar a esa de ahí ya hemos ido pero a esta de aquí no y aquí he visto como un reflejito una plumita si me pillas yo me enfrento a ti sarpedo perfecto compañero creo que aquí lo de los aimies era si matabas muchos pokemon no no tiene por qué ser seguido ¿verdad? lo de la racha de matar el mismo pokemon una y otra vez para que te salgas ahí creo que es en general así que pues nos viene bien así entrenamos capturamos algún shiny me molaría me molaría otra cosa es que sea posible contraataque es un poco arriesgado el contraataque tengo demolición y tengo este no venga si sabes que eres más lento pero no tiene mala velocidad ufu la defensa no me ha fijado en cuánta tiene mantain no tengo oh si si en este si te lo capturé en el que me faltas en espada vale pues cuchillada 21 niveles espero que no sea super eficaz matarle piel tosca me hace daño estoy por poner ya a lunala hola jp jp ss a ver venía esta isla de aquí no hay ningún diglet aquí de primeros no hay ningún diglet a ver vamos a esa a esa isla con roca vamos a ver pokemon vamos a cambiar de lugar vamos a poner a lunala aunque bueno vamos a poner primero a este porque es tipo planta gastamos el tipo planta y ya está que es eficaz contra los de tipo agua contra los arpedos que me estoy enfrentando pluma ímpetu ey la roquita te viene a ver diglet me faltan 5 todavía son bastantes caramelos raro trozo de estrella vale yo creo que aquí ya pocos más puede haber vamos a esta islita de ahí vamos a ver que la están peinando el dojo mira que bonito se ve el dojo faltan 4 en esta isla yo creo que puede haber alguno más vamos a pasarnos por aquí vamos a pasearnos por aquí que yo creo que puede haber lo bueno es que en esta arena se ven perfectos pues no no hay me ha decepcionado mi intuición vale en esa ya está vamos a acercarnos a esto en esta de aquí yo creo que no había bueno creo que no tengo wild bull creo que no tengo wingull tío estoy ahí mezclando nombrecitos vamos a ver si lo tengo o no lo tengo vale perfecto wingull atrapado registro en la Pokédex no y que fallo pluma bella mira en este creo que dijimos que no había joder macho odio la bici para esto vamos a esto de aquí a ver a ver que la están peinando quiero fijarme a ver si hay alguno o de plumas por un tubo a ver si Riyagun nos hace nos hace daño con esto con la piel tosca que suelen tener estos o Kufu nivel 45 espectacular vale vamos a esta isla después vamos a ir a la derecha y allí hay otra isla como en tal en esta seguro que me he dejado alguno si me das ocho ramas calentito el asma vale un brazal hecho de ramas trenzadas los eslopos de galar se ponen contentisimos si lo reciben como regalo vale entiendo que es lo que necesitas para conseguir al uh mira aquí hay uno estar atentos eh faltan tres a ver yo creo que en esta isla puede quedar otro y en la del otro lado está allí los otros dos la otra que también tenía una roca a ver mierda de cámara tío otro roto pero el ventilador no está tío este es el horno me fallo eh el ventilador se me escapó o lo maté no me acuerdo lo maté porque no quise rayarme y chispazo no me haces mucho siempre está bien capturar rotons vamos a hacerle una batería de asalto que no es muy eficaz espero que 10 niveles no sean suficientes para matarle vale perfecto le hacemos otro le bajamos la velocidad vale vale perfecto chispazo que pesar con el chispazo tío me paraliza al final lo logra usamos solo una vuelta va a ser duro de esperar y me ahora es que me mata me lo mata me cago en lo que hable vamos a poner a Lunala vamos a sacar otro Pokémon por supuesto a ver si te giras un par de veces no tío sofoco Lunala tiene mogollón de vida eh tururum 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 uno me cago en el roton de madre es que no tengo ni para dormirle ni nada eh tío no te vas a girar ni una vez hola reiki reiki 11 como estas vale ahora si estamos en búsqueda de 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 diglets y tratando de subir al máximo el número del apokedex y también eh al máximo posible a nuestro querido kofu eh vamos a poner a Lunala para capturarnos no es bueno pero bueno para matar y conseguir puntos de experiencia sí a ver aquí yo creo que me tiene aquí está eh perfecto Diglett conseguido faltan dos y yo me la jugaría a que está en la otra isla los dos pero bueno vamos a dar un último vistazo aquí aquí hay uno pues mira falta uno y y vamos a ir a la otra isla que nos falta porque yo creo que estará ahí pues incluso hay más aquí hay mogollón de estas de incursión ah es que es otro mar pues no 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 me interesa vamos aquí es otro mar no me interesa vamos a matar a este hui hui completando completando las pokedes también hoy me iba lag pues seguro tío es que yo creo que los servidores tienen que estar a muerte porque ya visteis en el directo de ayer en el video de ayer que que me daba varios lagazos tío me daban ahí bastantes tirones voy a revivir al al yagum creo que tengo revivir por aquí tengo revivir de sobra que aún encima para que coja experiencia también él siempre mola tener los a nivel 100 aquí está el ultimito vale todos los pokémon de aquí todos los diglets conseguidos vale entonces este ya es otro mar ah vale esto de aquí es otro mar vale 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 pues voy a volar un momento a ver si me da algo se me laggean todos los streams lo he bajado ah joder yo trato de emitir a la máxima que puedo que es 1080 si no el ordenador me peta y tal si veis me voy de viaje vale no sé si lo comentaba antes no sé si voy a tener internet o no hola que tal te va gracias tal 10 diglets más se han regresado a mi lado ahora has encontrado 65 así que todavía te falta tal ya han vuelto al menos 20 diglets te voy a regalar este pokemon como muestra de agradecimiento al igual que diglet también lo encontré en alola un bullpix vale pues bullpix si creo que lo capturé en el gimnasio este de fuego ah vale si que me me los da después todos juntos a ver un sandriu de alola sandriu tengo aquí el normal así que guay perfecto vale 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 40 de 10 en 10 raichu de alola mola pues aquí no había evolucionado a a pikachu así que me tiene que salir como registro ¿no? de pokédex vale lo voy a hacer ahora cojo todos estos marowak que tampoco tengo me tendría que también salir ah pues rechu si que lo tengo porque este si que me ha registrado pues no se vale 75 vamos a ver vamos a tratar de coger los de esta los de la bahía y luego ya los del mar este porque esto yo creo que será lo más sencillo lo de los mares y luego ya esta zona creo que esta cueva ya los tengo todos serán 4 así que vamos vamos allá de hecho creo que vamos a hacerlo más rápido si vuelo aquí si creo que doy menos vuelta bueno kingler si quieres morir pues te delito tío no pasa nada no pasa nada me das un poquito de experiencia es un win-win vale no pasa nada yo encantado ahí lo tenéis la muerte del señorito kingler ya que estamos cogemos estos vatios ¿no? vale bueno yo no sé quién me decía que había pocos pokémon que salían pocos pokémon a mí me parece que está bastante bien me hubiese gustado que hubiesen mejorado el rendimiento este creo que no tengo outilery el rendimiento de cómo van apareciendo las cosas porque visteis ahí que se veía mejor se veía antes la sombra del árbol que el propio árbol eso lo podían ya ver mejorado con este DLC yo creo que eso se podría haber mejorado y lo que va a ser una barbaridad van a ser los gráficos del snap entiendo que se pueden poner ese tipo de gráficos porque es un es un juego con poco movimiento en el sentido de no tienen que estar haciendo acciones los pokémon no te vas moviendo más que siempre en las mismas rutas y estas cosas no lo han puesto de mundo libre de que tú te puedas mover sino que sigues yendo en el telecito mira aquí igual hasta te encuentras alguno no no hay digles no sé eso yo creo que los gráficos del snap son una barbaridad entiendo que lo han hecho así nunca viene mal un traguito pues no acabo de ver pero vuelvo a ver vuelvo a ver un segundito vamos a empezar por este lado de aquí vamos a ver vamos a ver que JP me la mandan dado ahí está hidratación siempre buena para la cabeza me ha molado mucho como han puesto la animación de mira estos no tengo ninguno vamos a por la evolución primero que no creo que salga habitualmente a ver el esgo el pokémon esgo yo creo que estaba muy bien logrado tío gráficamente se movía muy bien el juego no tenías esto de repente te aparecían así las cosas sin embargo con esto yo creo que sí que la han cagado un poquito pero bueno no sé transferido y vamos a ya que estamos con uno pues vamos con otro sandigast os imagináis que de un sandigast salís la captura de un dito de estas de un diglet que se lo haya tragado tío las veloz bol la bomba ¿qué tal mi día? pues mira me dio una pájara me iba a poner a hacer ejercicio pero me dio una pájara y no hice más que no sé 10 minutos de recalentamiento estoy haciendo vídeos de un tío que se llama Fausto Murillo que sube vídeos a youtube y tal que es un máquina y estoy bastante bien la verdad y me entró un poco de pájara no sé si luego podré yo creo que también en mi mente se había tomado hoy había dicho que el viernes es decir hoy me lo tomaba como día libre de hacer ejercicio porque estoy entrenando todos los días y yo creo que me falló ahí eso yo le he dado la sopa a mi Gengar Shiny uff uff es que Gengar mola muchísimo porque aparte se pone como el del Pokémon Tournament que mola muchísimo tío el Gengar Shiny y aún encima Gigamax Gengar Shiny creo que de los Shinies es mi preferido quizás sí no lo tenía este gracias Ángel gracias por ese like vale si me meto por aquí ya es otra zona así que nada salimos por aquí y pues no sé si te tengo eh pinchur pin ah pincurchín pero en Gengar es blanco sí 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 Rasbel cuánto tiempo compañero te voy a capturar porque no sé si te tengo creo que no me quiere sonar que no este es el que tenía el Pol el tío que siempre me cada vez que me he pasado el juego me ha tocado un poco la moral este Pokémon pues sí registro en la Pokédex no lo tenía este evoluciona este tiene evolución supongo que no a ver vaya circular aquí hay que estar atentos eh vamos a quitarnos de la bici mira aquí hay uno me faltan cuatro solo vale en este son pocos no sé si en algún momento cuando vine eh cogí alguno malamar ya te tengo mira aquí hay otro qué tal David cómo lo llevas te llamas igual que mi que mi cuñado David López exactamente eh aquí no tengo en Facebook no tengo el lo del Nightbot es que no conozco ningún ningún bot de Facebook que responda tío si alguno lo sabes ya o que eres tú y no me lo has dicho me faltan dos eh a ver quiero la la prevolución de este en verdad vamos a por este que creo que no lo tengo no, no soy jajaja estaría gracioso un, dos, tres, cuatro, uno vamos a ver si soy capaz de capturarlo no, tío me va a tocar la moral eh pues no sé si te mato de una ¿por qué te lo apagas cascos, tío? si os estoy cargando vamos a hacer pulso noche espero no matarle es que soy 28 niveles, tío vale y menos de la mitad debería dejarla en rojito espero no hacer crítico ahora bueno este también sale bastante no pasaría nada pulso noche en rojito perfecto perfecto me gusta no afecta a lunala ahí está ultra bolas uno dos tres y venga para mi equipo tuturuturum 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 tuturuturuturum genial y maravilloso vale creo que la preevolución de Malamar ah mira aquí está que este lo estaba lo estaba buscando no sé como como se les ocurre poner este nombre es bastante complicado mareani y también tengo el duende el duende que pokémon es un duende tío no acuerdo del nombre en shiny que pokémon es un duende de esta generación que también es blanco uff un duende que también es blanco no sé tío ah sí el sí ya sé cuál dices que sale en el bosque este no me sale ahora a mí tampoco y es bueno en competitivo o lo poco que he visto más sale creo que sé cuál dices green green bell o algo así que les enseñamos puede ser R aquí sí eso vale vale yo quería la pre-evolución de de malamar vamos a la isla central que entiendo que saldrá ahí creo que no queda uno este es tentafall así que vamos a por él que creo que no lo tengo pero recordar que no lo tengo es normal dudar si se quieren no se tienen yo creo me los vol tengo que intentarlo que pena tío va a ser duro a ver si tengo suerte no me envenenes sería un gran sería un gran detalle por tu parte no me envenename gracias por este ataque tipo agua que no me hace envenenamiento lo que sí que me parece es que podrían poner a lo mejor algún entrenador más por el área silvestre sabes que te puedas enfrentar para conseguir dinero básicamente estoy aquí gastando bolas me he gastado un montón de dinero en bolas y no tengo me he quedado sin dinerito vale esa ya la tengo brillada por aquí algo una perlita por aquí no veo ningún diglet si vosotros lo veis me avisáis por favor estoy muy feliz ya que han metido a mi pokemon favorito en la expansión ¿cuál es tu pokemon favorito? malamar ya te tengo que te capa ah mira aquí está la pre-evolución Inkay creo que no te tengo Inkay voy a tener que hacerme contigo amigo Velozbol uno uh perfecto Luxray es verdad ¿dónde sale Sinks? es un pokemon muy bonito y mira aquí está el último creo ese pokemon no es la leche en shiny amarillito ah todavía me falta uno pues bueno pues a buscar pensé que solo me faltaba uno ya oh pa mi pa mi pa mi Bobby Zoroak sabes que si arriba a la derecha sale una pokeball es porque pues no no lo sabía gracias y me encantan y me encantan las velozbol tío es que son la bomba las velozbol tío un Zoroak a la primera sale en el monte rojo cuando llueve o hay tormenta bueno bueno yo vería a ver tormenta es parecido una tormenta sin tal vale le voy a quitar el puño dinámico me parece a mi si 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 no le mate y ya está pero gracias nunca me había dado cuenta de eso porque me lo acabas de decir vale tengo un Zoroak pero no tengo la preevolución así que ya me puede salir la preevolución eh amigo mira donde está el último manzana selecta aquí está el último Biglet vale pues de Bahía Circular ya los tengo todos ya nos podemos ir estoy capturando también bastantes Pokémon eh no os podéis quejar está siendo bastante completito este lo acabo de capturar así que nada a ver vamos a ver si lo tengo o no lo tengo si sale lo de la bola ah si me gusta que interactúeis que hablo ah pues si 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 muchas gracias por eso soy tonto es un insteberg pues no lo sé yo creo que han puesto 151 en recordatorio a la primera generación si no no entiendo por qué el número que aparte son 151 no lo sé a ver vamos a ir al mar te dan recompensas si lo coges si te van dando recompensas por ahora me han dado todo de a lola creo creo que esta isla pokémons tipo pokémons tipo galak no me están dando pokémons tipo a lola me han dado un miauz me han dado un sandri un bullpix aquí tenemos ¿cuál es más? me han dado un sandri un bullpix un miauz mierda no me he fijado en cuantos en cuantos me quedan tío en este mar te tengo si a ti te tengo puedo haberme concentrado con él y confirmarlo pero bueno pero mira lo que no entiendo es esto 2 1 laudelor ¿sabes? y ni difícil de ver vale ¿todavía me faltan 2? pues va a ser sencillo ¿no? todavía me falta 1 entiendo que será en otra isleta de estas que habrá detrás de esos montículos bueno en verdad no es porque lo esquivo tío tengo que subir de nivel al mejor para ti ya ya hombre pero ya que lo haces pon uno menos que no pasa nada a ver quiero esto de aquí en mi intelecto mira entiendo que será donde el árbol vamos a enfrentarnos estres al pelo hace mucho son pues nada esto mismo me da igual hoy me toca azman branda millones de gracias por ese follow aún siendo poco eficaz subimos a a reyabón 71 lunala ya está en el 90 tío a ver si no dónde puede estar si no es en nuestra isla vamos a por este vamos wingul vaya pajarra con más feo pulso noche yo creo que a este de un pulso noche le matamos vale genial yo creo que zoroak va a ser complicado es complicado que salga no tío he tenido ahí bastante suerte oh pero si esto es otro mar pues me he pegado los regras me falta uno nada tenía que haberle hecho el otro ya me he comprado en pasajero aunque sea no hay en mañana haces muy bien eh david haces muy bien me parece que está super logrado me parece que está bastante bien la verdad ha mejorado mi valoración del juego gracias al pase de expansión que queréis que te diga de esa isla vengo ah no si hay esta isla está dentro de esto pues tiene que estar aquí ¿no? vale vamos a asomarnos aquí por si acaso no a ver a ver por dónde se suba esto ah en esta isla ya estuve ya conseguí unos cuantos conseguí alguno aquí igual aquí ya no me quedan a ver vamos a meternos bien aumento la defensa del protagón sí que había uno aquí en esta esquina a ver vamos a fijarnos bien un SQ no creo que esté por aquí no creo que esté en esta isla espero no saltármelo tío porque la verdad es que si te saltas en una de las islas es un poco peñazo volver mira tengo una evolución creo que a ti no te tengo oh sí creo que capturan las dos es verdad ahora lo veremos te tengo o no te tengo sí te tengo ¿cuántos tigles había descubierto hoy? unos 30 o así ¿no? yo creo antes me quejaba de que tal de que se van muy juntos y ahora me falta uno me va a costar encontrarlo no sé si en los montículos esos voy a darme una vuelta porque puede que haya alguno que no hayamos visto no lo sé entonces esta vez no me mato este es durillo eh este es muy duro es durillo se aumenta la velocidad Nada, si me gusta Muérete, debilita Lo llevo esperando Yo también, tío Y el de otoño, a ver cuando sale Saldrá para mi cumple, me lo hago todo, regalaré por mi cumple ¿Sabes? No sé si en esto Como alguna vez Sí que ha salido algún diglet De esto que tienes, que lo pulsas desde aquí abajo Vamos a darnos una vuelta Por precaución Por las dos ¿Cuándo es tu cumple? Sale en otoño Pone en otoño, no pone en octubre Pero bueno, en octubre es mi cumple Me lo puedo Autoregalar Vale, yo creo que aquí nada No he tenido suerte Como me digas ya el 12, el 23 Pues el mío es el 19 19 de octubre, compañero Vale, vamos primero a esta isla de la roca A ver si me he dejado alguno A ver si para entonces aún sigues el centro seguidor Te veo por aquí Y te felicito, tío Una perlita No, aquí yo creo que nada Aquí era donde estaban los dos juntos Vamos, pues tiene que estar en esta otra No queda otra ¿Sabes lo más gracioso de todo? Conozco varias personas Hola, Mikellino Muchas gracias por ese follow Conozco varias personas Que cumplen el mismo día Y que son amigos Con uno He vivido varios años en la universidad Y el otro es un youtuber famoso Y que también es colega Tío, tiene que estar en esta isla Porque aquello ya no es esta isla Ya no es este mar Pues claro que puedes estar aquí Yo tengo Saini Pero te quiero igualmente No hace falta la mente Es penita para quedarte Si quieres intercambiarme algún Pokémon Regalármelo ahí de buena gana Te lo acepto, eh A ver, es que yo creo que eso ya es 4 mar Mar gimnástico, ¿no? Sí, veis Lo que yo os decía Pues no sé en qué isla puede estar Me falta uno Eso es lo de la varía Así que ahí no puede estar ¿Dónde puede estar este último, tío? ¿Dónde puede estar este último, tío? Turum, turum Turum, turum Turum, turum Turum, turum Es verdad, me dieron un Raichu Y un Marowak también ¿Puede estar por aquí? Lo que os decía antes ¿Puede que esté por aquí? Como esté por aquí es de perros Desde mi punto de vista ¿Playa de desafío? Pero aquí no Pues entiendo que tiene que estar en esto Vamos a hacerle... ¿Cuál es más duro? Este... Este... A ver... Vamos a volver... Vamos a volver... Tiene que ser en la grande yo creo... No he sido capaz de coger esa pluma Tiene que ser en la grande y se me escapa... Vamos a volver... Vamos a volver... Vamos a volver... A ver, tiene que estar aquí En estas que son así más altitas O aquí arriba o algo Turum turum Joder, estaba aquí tío Cago en la mar Vale, aquí los tenemos todos Vale, de esto lo tenemos todos Vámonos a esta parte de aquí Que tienen que ser bien pocos La isla grande y poco más Por fin, ya te digo tío Y tanto que por fin Entiendo que tienen que estar en esta isla grande Pasamos de maris lejos Espera un momento Gracias Antonio Maris lejos En la nata Qué raro, ¿no? Bueno, no me voy a rayar Pasamos por tres Estoy justo en la intersección Muchas gracias Antonio Por ese follow Y por ese like Compañero Vamos a darle golpe al fantasma Me hace un poquito de daño Es cierto Pero Pero Me hace un poquito de daño Vale 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 A ver A ver A ver A ver Vale Es lejos Paso por la intersección De De los tres males Tío Vale Vamos a dar una vuelta Por la playa Que no me quiero perder ninguno En la playa Magneson O si ya me sale Magneson Directamente Para que lo voy a evolucionar Con piedra Bueno ¿No? He tenido suerte Jue Zoroak Magneson Estoy teniendo bastante suerte Creo yo Con las capturas Y con una veloz ball Tío Es que No necesito más que una veloz ball Es que Brutal Yo no sé si a otra gente Me está saliendo así Pero Yo creo que Tres de rica Contentísimo Ya te lo digo No sé qué tal voy En la Pokédex En esta isla En la Isla Madura ¿Cuántos salen? No Viene A ver Voy a guardar A todo esto Voy a guardar Pokédex Avistados 144 Me falta Remorade Me está pidiendo aquí Un Remorade Vale Por la playa A Pelipper Creo que no lo tengo Vamos a ver Si Pelipper Lo tengo ¿Que quiere sonar Que no? A ver Pues no No lo tengo Vamos a darle una veloz ball A ver si tengo la misma suerte Nada Cago en la mano Vamos a Cambiar de Demons Vamos a poner Un Eternatus Que tiene menos nivel Y no creo que lo mate De un De un toque Ejerce presión A ver Vamos a hacerle un lanzallamas Muchas gracias Jorge Luis Buah Que poquito Me da Carle normal Vamos con Pulso Dragón El cañón Dinomax Yo creo que le quitará Gózame más Tengo miedo De matarlo Cago en Bueno Sale bastante Sale bastante Lunala Nivel 91 Vale Por la playa No he visto ninguno Yo creo que ya he dado Toda la vuelta ¿No? Vamos a adentrarnos Aquí Yo creo que Esta isla Vine Y encontré Alguno Pero supongo Que todos No Menta firme Mira Alguien quería Ah no Quería Menta de alegría Rama de cala Nuez Tío Es posible Que aquí No Que ya los haya encontrado Todos Y no me No me he dado cuenta Es que También Descubrirlo Me tengo que ir Ajunto El tío A Creo que Es en el cartelito Este Que lo dice Porque A ver Puede que haya Alguno ahí Donde La isla Esa Que veis Para lo de la incursión Chansey ¿Sale Lizzy? ¿Puede salir Lizzy salvaje? Hombre Si sale Magno Eso no entiendo Que sí Sería brutal Encontrarme Un Lizzy Para finalizar Ya En directo Vamos a ver Si En esta islita Hay alguno Hay dos Pues me dirán Ahora me dice Te falta uno Ah mira Los dos A la vez A la vez Y Ductrio Por la cara Lo de Ductrio Está planeado O me ha salido A mi De Chiripa Bueno no Lo de Ductrio Si que debe estar Bien puestecito Vale Pues voy a intentar Creo que en esta isla Me faltaban Me faltaban Dos o así Cuando fui Y luego ya voy Al marmeloso Que será Aquí Aquí Porque en esto En medio Yo creo que no Os pido disculpas Os pido disculpas Si corto el directo Así A ver Espera Estoy yéndome Si creo que es Si es esta isla Que tiene como Forma de trébol Oh Pensé que me iba Vamos a capturar Este Que no lo tengo A Lilligant No me acuerdo El nombre de este La verdad Si es como Una margarita La forma De esta isla Esta desde arriba Hola Josué Muchas gracias Por ese like Te tengo a ti Pero No tengo a tu Prevolución Mira aquí hay uno Cuantos me faltan Siete Todavía me faltan siete Que peñazo De De isla ¿No? Necesito un Combi Hembra Mira aquí hay otro Se capturó Uno Pero era macho Y no vaya a ser Que No salga Vespiquin Será Un mínimo De uno Por Mira este Creo que Sembra Vale Si Cuantos Tienes de jugar Pokémon Cuantos Tienes de jugar Pokémon A que te refieres Antonio Hola Julio No No quiero que Tienes de tal Mira aquí hay otro Cinco Vamos a coger los vatios Un caramelo Un caramelo Mira Vamos a coger Los vatios Y a ver Donde está el Pequenín Donde está el Pequenín del Diglett Aquí está ¿Cuántos años Tienes De jugarlo? Pues Desde el Primero Siempre he jugado Pokémon Salió el Azul y rojo En mi país Y me lo regalaron Y desde entonces Siempre he viciado Si que es cierto Que al final Entre unas cosas Y otras No siempre he podido Comprarme O Como que me regalas El Narenboi O La Nintendo DS O lo que sea Y no he podido Jugar todos Por ejemplo Lo comentaba antes El blanco Blanco 2 No los he jugado Lo tengo En inglés Y jugué Tres medallas Porque mi nivel De inglés Es penoso Y no me estaba Enterando Bien de la historia Y jugué Creo que hasta La tercera medalla O algo así Muy poco De esta parte Ya De este Ya cogí El Dign Creo que sí ¿No? Porque no lo veo Igual yo lo cogí Salí en el 97 ¿No? El primer Pokémon Y de hecho Creo que publica En Twitter O en Instagram O algo A ti creo que no te tengo El último juego Fue blanco Y negro Yo bueno Lo dejé Es que yo Después me operé Cuando salió El Sol Me compré El Sol Volví para atrás Al Rubí Omega Ya había jugado El Rubí y tal Me compré El Rubí Omega Y el X Porque Una baja Al final Fueron Dos o tres meses Y Y eso Me lo compré Y ahí Viziendo A muerte Caramelo Aquí hay Pero ¿Por qué no me coges El Diglett? Ahí Y me quedan Dos Espero que estén Todos aquí En la zona céntrica Salen un Chansi ¿Por qué no sale Glissi? Ahí está el otro Me falta uno Y ahí está el otro Vale Pues este también Lograda Estamos logrando Bastantes He visto mucho Chansi Pero poco Bliss Y poco Venga Vamos a ver ¿Qué incursión es esa? No Tampoco se ha alargado Tanto Pensé que se me podía Alargar más La verdad A ver ¿Qué incursión es? Ceahora Ahora mismo No te voy a hacer ¿Vale? Ceahora No, al final no Di una vuelta Y me fui al centro Sí, pero Ceahora No lo puedes capturar Han puesto como Un evento Que Si se le Si se le mata Un millón de veces Hasta el día 28 Creo que es En todo el mundo Te lo regalan Y en side Yo sí que es cierto Que Tengo la mejor intención De comprarme En Nebai Que venden Toda la Pokédes Hasta la séptima generación Por Diez pavos O así Si tienes el Pokémon Home A ver Espera ¿Qué me faltaba aquí? Me falta esto Que vamos a tratar De ir a A esta isla No creo que haya muchos En el Mar Meloso Porque Hay pocas islas Vamos a coger esto Vamos a coger ese Diglett Que hay ahí Solo quedaba este Uno Falta uno Pues tiene que ser Otra isla Que hay Por aquí Espera Espera O en esta isla Queda alguno más No Y vamos a quitar A Lunala De primero Vamos a poner Al Corviknight Porque Riyabun Ya Tal Ahora Miro que Juegan Pokémon Que ahí Vamos a estar Bien Directo Aquí en mi país Hay muchos Que nos gustan Pokémon Es que Pokémon Mola Tío Si que es cierto Que me he quedado Con las ganas De probar el Tenten Que lo ponen Muy bien Salió El Paso anticipado No se si se puede Seguir Comprando O no La verdad Ni me he vuelto a acordar Me he quedado en el paro Tampoco he querido gastar mucho En cosas de probar Sabes Si que es cierto Que vi A Folagor El vídeo de Folagor Y Llega una gente más Y tiene buena pinta Aprenderse Esa tabla de tipos Etc Pero bueno Si en Twitch y en Facebook Soy así de tonto Pero bueno Si me voy de vacaciones Creo que Creo que Lo haré solo En Facebook Si es que puedo Porque ya Todos los días Es el directo Intento hacer todos los días Empiezo a Trato de empezar Sobre las dos y media Hora española Pero bueno El día 25 Por ejemplo Ya no voy a poder Hacer directo Me voy Me voy a A casa de mis padres A ver ¿Dónde está tío? Hay otra distinta por aquí Ah Es ese Adra No es Kindra En casa de mis padres Sé que voy a tener internet Pero en la casa de verano De mis padres No voy a tener internet Entonces ahí tal Me voy a llevar la Switch Claramente Porque voy a estar diciendo A la Switch Día sí Día también Pero The Movie Viene siendo Eh Joder ¿Dónde está? No voy a ver A ver Vamos a ver el mapa Aquí se supone Que no hay islas Tío Más que esta Con mis compañeros Para que nos miren Pues muchas gracias Antonio Y ya te digo No sé si voy a tener internet Para poder hacer Siempre que me gustaría Directo Y Al final me voy de vacaciones Ajo con mis padres Eh Ah ¿Será que la isla? No Pero la isla de allí Era otro mar A ver Un momento Y con mis amigos Quedaré con mis amigos Entonces Está más complicado Digámoslo así ¿Pero ya sabéis la pequeñita? Antes de ser grande del árbol Me he instalado ya El minecraft En el portátil Que el minecraft Si que me lo tirará Bien Para hacer directo En el caso de que Pues si no Pues mira Tengo el pokemon Para capturar pokemon Eh ¿Qué más? Es que ves Esto es marris Lejos Esa es la otra Marmeloso Hay otra isla De marmeloso Que no la he visto Sarpido A ver Vamos a hacerle Otro a bocajarro Otro desquite Perdón Y el tosca Ah Se hace el daño No sé si antes Le manté por eso A uno de tipo acero No debería hacerle daño A la piel Otro desquite Y menos tanto daño Igual Vamos a estar Esperando Cuando vuelvas Sí Sí La movida A ver Dicen lo de Que te estaré Me estaréis esperando Pero la movida Es que Como yo estoy en el paro Mi mujer está En un ERTE Igual me voy Un mes ¿Sabes? Esto es playa Tío No quiero playa Marmeloso Esto lo considerará Marmeloso Eso no me falta Uno Anda Mira dónde estás Wey Pues aquí estuve Vale Conseguidito Vale Pues si Marmeloso está Hasta luego David Muchas gracias por pasarte Pues me voy a venir Ya a la playa Vamos a tratar de conseguir Lo de la playa Antes que Que esto Esto Vamos a la playa Playa Desafío A ver Que me cuenta Esto He encontrado Un Pokémon Increíble Venga Vamos a dárselo Un Azurril Pues lo pude Lo pude A ver Capturado Tío En su momento Mira aquí tenemos uno ¿Cuántos me faltan En la playa? Siete Me molestas un poco Corby Knight Mira aquí hay otro Camufladito Pero Me faltan Seis Oye Molestas un poco Corby Knight Hay Puestecito Cinco Vamos a ver Si por aquí hay Si veis que corto El directo Así un poco Tal Es Porque Se ha despertado Ya Mi niño De la siesta Y si no En diez minutos Me marcho Que le tengo Que despertar Que luego Por la noche No la mando Magnemite No te tengo Te lo vamos a capturar Un balón A ver A ver A ver Nerviosismo Magnemite Vende para mi equipo Que tengo a Magnet Samba Tío No es esto Turras Vamos Magnemite Para equipo Ahí está Transferido Un Periper Detenme Yo creo que te capturé Ayer Vamos a ver Si no te mato Y ya está Detenme Sí Pues trato de matarte Con un lado Con un par Más rápido Que yo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque el siguiente Me mata Y vamos a poner A Eternatus De primero Trueno Menos mal Que sacado A Riyabun Tío Paralizado No me lo puedo creer Fucking shit Batería de asalto Fer Antonia Golpe crítico Bueno Algo es algo Vamos a poner Eternatus Amigos míos Vamos a buscar aquí Otro Diglett Faltan cuatro Ese no sé Si lo tengo Pero No voy a arriesgarme Psyduck No lo tengo Pero ahora mismo No lo voy a intentar Capturar Quiero conseguir Estos cuatro Que me faltan Salve alguno Por ahí Arriba Un puerro Un puerro Ruezo A ver Este no es Vale Pues habrá que darse una vuelta Por la playa Mira donde está El Eternatus No me sigue Mira aquí hay uno Eh Un placer Haberte visto jugar Pokémon Un rato Me tengo que ir atrás Muchas gracias Antonio Y muchas gracias por ese follow Compañero Vale Tres Puede ser Mira ahí está Marril Tres puede ser perfectamente Que estén en la playa Pues parece que no ¿Ya está aquí? No Pero sí que he encontrado uno Vale Me faltan dos En la playa Vamos a seguir por la playa A ver si detrás de la torre Que ya no había encontrado alguno En la torre Me he dejado algo El caminito A ver si me he dejado Alguno A ver Por aquí parece que no Donde la incursión Tampoco Mira ahí si que hay uno Pues me va a faltar Me va a faltar uno El molestoso El duvlet molestoso Me gustaría dejar esto limpio Antes de irme Molaba que le pagases Imagínate 100 vatios Y te des indicaciones Oye pues Te falta este En este sitio ¿Sabes? Que te des un poco De indicaciones Ya que ponen lo de los vatios En las estas En las áreas silvestres Un poco por aquí De denne Allá arriba no lo veo 200 vatios 200 vatios Y aquí Psyduck El otro día me crucé También con un Golduck ¿Seguirá contando como Playa? Vamos a ir dándole Y fijándonos bien Que no se nos puede pasar nada Ahí no veo los pelillos Pero bueno Hay que intentarlo Hay que ir desde el mar No No hay que ir desde el mar A ver A ver A ver A ver ¿Dónde más puede estar? ¿Dónde más puede estar? Vamos a darle en estas plantas Que a lo mejor se está camuflando Si entro ahí ya es otra zona Si cruzo el río este Voy a cruzarlo A ver si cruzando el río Voy cruzando el río Sí Humedal Puedo que esté Por aquí De estos que tienes Que tal No lo veo Vaya castillo Me queda solo uno Un puerro Un puerro No quiero un puerro, tío Quiero un... Dillette Hierba a revivir Vamos a ir todo el rato por la hierba Porque yo creo que tienen que estar donde las hierbas No lo veo, tío No lo veo Muchas gracias, Ángel Turun, turun A ver Vamos a ir por estas de aquí Joder, macho Qué rabia, eh Que solo me queda uno Vamos a probar otra vez por aquí arriba A ver si lo vemos A ver, aquí ya había uno Espero que no haya dos Y se me haya pasado ahí de buenas a primeras A ver, ahí arriba No No Otra vueltita por la playa Pero es que No creo que esté por la playa Sinceramente A ver A ver Sabe que me tengo que ir Y por eso lo hace Se esconde bien, eh Aquí ya había dos Uno No te quiero a ti, tío Cuatro días Cuatro días Te capturo No quiero a vallas Ahora mismo Quiero a mi Biglet A ver Quiero desaparecer Y te dejo de Ya veréis Habré pasado 50 veces por delante Vale Vale Me va a fastidiar No estará aquí, ¿verdad? Camuflao No, tío ¿Dónde está este último? Bueno, bueno, bueno Esto ya es increíble Vamos a darle a guardar Un momento Impresionante La mala suerte que tengo Esto no es En medio de esto A ver No ¿Dónde puedes estar, tío? Voy a coger los vatios De esto de aquí Ah, no Que no está ni en No está Ni en la arena ¿Vosotros lo veis, tío? Bueno, así ya no hay nadie Pues sí Está Freddy Story Freddy Freddy ¿Tú ves dónde está Mi último Biglet o no? A ver No estarás por ahí Y no te he visto al pasar No lo veo A ver La islita esa de ahí Puede ser que sea de No, esa islita Yo creo que Ya es fuera de De la playa ¿Verdad? Sí Esto es mar, tío ¿Dónde puede estar? Dime Freddy Escucho Lo que me tengas Que decir Yardos Ahora mismo no Porque justo Quiero encontrar este Para Terminar el directo Lo siento, compi Pero yo he encantado De tener un combate Contigo Otro día Es que ahora mismo Me tengo que marchar Lo lamento Pero quiero dejar Hecho este Esta zona ya Me falta solo Un Diglet Tío, no puede ser tan complicado Encontrar los pelitos De un Diglet Me está tomando En la moral Porque A ver Me gustaría Pero no sé si has visto Todos los que he cogido De esta zona Y por ponerme un Vídeo Porque me tengo que ir Que esto ya Es bosque Tío Diglet Laya Desa Laya Desafío A ver Vamos a ver Uno de nueve Este yo creo que Lo tengo Ese Uy, pues espera Este de aquí Lo tengo, ¿no? Sí Lo tengo Ese también Ese también Lo tengo Los dos de aquí Los tengo El de ahí atrás Lo tengo ¿Dónde está el otro? Ese lo tengo Eso lo tengo Ya veréis Habré pasado 80 veces Por ahí A ver Buah Ya sé dónde está El que me falta Ya sé dónde está El que me falta Tío No hay nada Como buscar en Google Ya sé dónde está No, no, no No, no, no Salen Eterno Tú sí Sí Cícer YouTube Gracias Compañero ¿Me han matado? ¿Dónde se ha metido? ¿Me ha hecho un excavar? Te cago en tu madre Ahí está ¿Qué quiere? Puño certero Si falla Sufre un golpe Antes de su uso Falla si se sufre Un golpe Antes de su uso Hay que ser muy rápido Tío Me he arriesgado No lo voy a poner Mirar Mirar ¿Dónde está el que me falta? Eh Pues no No es este A ver Entonces cuál me falta Coño La madre Mira dónde está El que me falta Ahí está Tío Vale Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Vamos a A ir a junto El tío A ver si me da Alguna recompensa Vamos para allí No tío Pues este no estaba Bien escondido Me parece a mí Y vamos a ver cuántos Me faltan Porque no me deben De que faltan Muchos ¿Qué tal te va? 30 digles más Han regresado a mi lado 30 Ojito Hasta aún no había evolucionado A Ductrio Y todo Hasta ahora se ha encontrado 95 95 Todavía faltan Tal A ver Que me da Un executor De Alola Estupendo Vamos a volver A hablar con él Transferido Vale Y aquí creo que Te dice Humedad What chaval En el humedad Hay 20 Bosque de concentración Me faltan 8 Ruta desafío 5 Cueva tenacidad 3 Llano Entrenamiento 15 Cuenarenosa 5 Vale No está mal No está mal Chicos Lo vamos a Vamos a darle al botoncito De guardar Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Ya sabéis que Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis